Felicitaciones Joel Gassman, te llevas la victoria aquí de Comodoro Rivadavia. Bueno, muchas gracias a los campeones, la verdad que feliz, feliz por todo este equipo fantástico, por todos los sponsors, por todo lo que hacen posible que podamos tener esta actuación a nivel nacional, en el turismo nacional, la verdad que feliz. ¿Cómo ha sido la carrera donde terminás victorioso? Una carrera en la que fui a fondo, toda la carrera, gracias a Dios hice una muy buena alargada, las primeras 10 vueltas pude hacer una diferencia, después me apareció una vibración, creo que un taco motor o algo de eso, que más que nada me jodió en lo psicológico, Emanuel se me vino y bueno, intentó un par de maniobras, pero bueno, gracias a Dios en el momento me salvó el pescar y después pudimos cerrar bien la carrera. Cuando parecía que te superaba, te recuperás, hay un roce, ¿cómo lo contás vos? Sí, totalmente, él se me pone a la par por un toque en la curva del mar, él me pega en la rueda trasera y me pone de costado, salimos los dos lentos y en la siguiente me queda para mí y él se viene sobre mi auto, el golpe se propina delante de la rueda trasera de él, o sea que tenía más de medio auto, yo todavía puesto, no era para que él se cierre, sí para que intentara una maniobra por fuera, pero bueno, él se quiso cerrar y los autos se tocaron, así que bueno, lamentablemente para él me tocó ganar a mí. Felicitaciones Joel, disfrutala, otra vez ganador en el TN. Dale, muchas gracias, un cariño grande, como dije, a todos JT, a todos los sponsors, a toda la gente de Crepo, a toda la gente que me ayuda para estar acá.